Cállate, piénsame, hazme creer que todo sigue igual Cierra los ojos, por favor, dame una noche más Cállate, cálmame, dame de plato hasta la aurora Si no te puedo hacer feliz, no me lo digas Ahora, la vida para más Quisiera abrirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas Amar tus signos La vida para más Ya lo sé, es tarde ya Gracias por este cuerpo a cuerpo Si no te vuelvo a ver, mi amor Gracias por todos tus besos Nacida por amor Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas Amar tus signos Nacida por amor Llevo en mi piel la primavera Y en mis cariñas, luna andena Y mucho más amor De que quisiera Nacida por amor Nacida por amor Nacida por amor Gracias.